¡Hey! Aquí estamos en la vía alternativa que se ha creado para el cruce de vehículos mientras que se arregla el puente. En esta parte se está trabajando para los vehículos pesados. Aquí estamos en la vía alternativa. Aquí estamos en la vía alternativa. Aquí estamos en la vía alternativa. Normalmente se toma de 5 a 7 minutos cruzar por aquí cuando el tránsito está así como en este momento. Hay varios badenes que dificultan la velocidad de los vehículos. Vamos a estar grabando hasta que salgamos. Aquí estamos en la vía alternativa. Estamos a pocos metros ya. Ahí dice hacia Montellano, Puerto Plata. Y en unos segundos cruzamos el río Camus, que es el mismo río que cruza por debajo del lugar donde están haciendo el puente. Y bueno, acabamos ya de cruzar el puente y ya estamos en Montellano. A pocos minutos de la vía alternativa. A pocos minutos de la autopista. Carretera que conduce Montellano-Sosuo-Sosuo-Montellano. Aquí hay un taponcito. Aquí hay un taponcito. Hace 6 minutos que entramos 5 minutos y medio que entramos a la vía alternativa. Entonces eso subo. Aquí a la izquierda se ven los policías Los guardias Que supuestamente están para vigilar El tránsito Realizar en caso de necesidad Esta es la avenida principal de Montellano Adentro del pueblo Aquí estamos bordeando ahora El antiguo Ingenio Montellano Que está allá Ingenio Montellano Vamos a dejar que Caribe Tour pase Desvío Aquí si estamos ya a pocos segundos De salir Tenemos seis minutos Cuarenta y ocho segundos De grabación Quiere decir que nos tardamos Aproximadamente Siete minutos Y varios segundos En salir de nuevo A la carretera principal Sosua, Puerto Plata Montellano, Sosua Ahí está Listo Ya aquí estamos de nuevo En el camino real Hasta pronto Y ya aquí estamos de nuevo